Aquí tenemos lo que viene siendo el estéreo amplificado de Tarams, el Amplier 400 Este modelo, pues ahora sí que es único en su clase, porque tenemos lo que es un cuerpo de un estéreo normal de un DIN, que en su interior ya cuenta con un amplificador de 400 watts efectivos, 400 watts RMS lo que estamos hablando que son 100 watts por salida de canal Aquí en este estéreo fácilmente podemos conectar de 4 a 8 bocinas en los canales o ya sea que conectemos 4 bocinas en 2 canales y un buffer, subwoofer, ya sea de 10 pulgadas, 12 pulgadas a 4 ohms en 2 canales brigado Este estéreo, como les comento, tiene lo que viene siendo un amplificador 4 canales integrado en su interior Aquí tenemos la muestra de lo que viene siendo los canales Tiene un conector muy común que ya la mayoría conocemos Trae los mismos colores en el cableado de lo que es un estéreo común Morado, gris, blanco y verde para identificar fácilmente las salidas del estéreo Aquí, como les puedo mostrar, les da la indicación de cómo viene la configuración de las salidas Vienen marcados del 1 al 8, que son los 8 cables que trae para la salida Aquí nos indica del 1 al 2 tenemos una salida derecha, del 3 al 4 tenemos la otra salida derecha frontal Y el 5 al 6 son las izquierdas y el 7 y el 8 Aquí igual nos da la indicación de cómo se puede brigar ya sea el canal 1 o 2 Que es del 1 al 8 o del 3 al 4, que estaríamos hablando que es del cable 3 al cable 6 Para hacer el puente ya sea para un buffer o amplificar ya sea una bocina en modo puente Y así en modo puente te estaría entregando una potencia de 200 watts efectivos Y también contamos con lo que viene siendo el crossover En el crossover manejamos lo que es el canal frontal y el canal trasero Haciéndolo trabajar desde high pass, full o low pass Y aquí tú puedes trabajar lo que viene siendo un subwoofer en low pass Un canal full en algún medio que te trabaje frecuencias completas O en un medio rango que te trabaje en high pass Aquí te da la facilidad de escoger lo que tú quieras trabajar Ya sea en el canal frontal o en el canal trasero Ya sea conectes un set de medios en el canal frontal Lo trabajes como en full o en high pass O puedes conectar un subwoofer a 4 ohms brigado Y lo puedes trabajar fácilmente en low pass Y prácticamente con esto en tu vehículo ya tendrías todo un kit en uno Ya estarías teniendo un estéreo con un amplificador 4 canales Y prácticamente te estarías ahorrando igual lo que es una instalación de un amplificador Aquí el estéreo te muestra fácilmente de que tiene dos cableados para la corriente Y dos cables para la tierra Aquí ya estarías alimentando tú fácilmente este estéreo Con un cable calibre 12 directo de la batería Para que no tenga ninguna complicación y tenga buena respuesta este estéreo Aquí como se muestra tiene su pocket de un DIN para que fácilmente se pueda instalar En cualquier vehículo que tenga esta facilidad de un DIN Aquí tenemos lo que es la parte frontal Tenemos lo que es el UCB Tenemos Bluetooth Tenemos radio Tenemos los controles principales que es la perilla de volumen El click de la perilla te da las funciones de modos Ya sea modo Bluetooth, modo UCB o modo radio Tenemos lo que es adelantar, atrasar canciones, cambiar carpetas Play, pause, modo random Silencio y las ecualizaciones preestablecidas que ya tiene este mismo estéreo integradas Aquí otra ventaja de este estéreo De que contamos con un control de largo alcance Este control fácilmente te da un alcance de entre 15 a 30 metros Donde tú lo puedes manipular sin ningún problema Aquí ya estarías manipulando el estéreo desde cómodamente donde tú te encuentres Subiendo volumen, bajando volumen, cambiando canciones Lo puedes apagar, lo puedes prender, puedes reproducir música, puedes cambiar carpetas Y todo esto sin la necesidad de estarle apuntando directamente a lo que viene siendo la carátula Aquí ya tú lo puedes manejar desde la distancia que tú quieras Esto viene siendo lo que es el Amplier 400 Y aquí tenemos un vago ejemplo de lo que viene siendo algo integrado Que es esto Aquí tenemos lo que es el DS440x4 Que es prácticamente el mismo amplificador que tenemos integrado en este estéreo Aquí también tenemos el TLC3000 Que es el control que se puede adaptar ya sea a diferentes tipos de estéreos Lo puedes configurar en tus estéreos Para que tengas también un mando a distancia de largo alcance Todo esto que está aquí junto Ya lo tenemos integrado en este estéreo En este estéreo ya en tu unidad principal No ocuparías más que un buen set de medios Que tú puedas hacer trabajar con este Aquí recomendamos cambiar bocinas originales Porque este estéreo la verdad es muy potente Te puede llegar a dañar bocinas originales Componentes originales que traiga tu vehículo Se recomienda cambiar tus equipos de reproducción Y meter algo de más potencia Algo similar a lo que te entrega la potencia de este estéreo Estamos hablando que se está entregando de 100 watts RMS por salida Y así como tenemos este estéreo amplificado Este estéreo cuenta con un precio de 4.500 pesos Donde ya está todo integrado Estás comprando un estéreo para tu unidad principal Estás comprando un amplificador 4 canales Estás comprando un mando a distancia Un mando de larga distancia Todo junto en un solo equipo Todo esto tiene un precio de 4.500 pesos Estás comprando un precio de 4.500 pesos